Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles a través de esta plataforma digital. Mi nombre es Sergio Caseros, de la subdirección técnica de TGW, La Voz de Guatemala. Bueno, estoy acá para hacerles una cordial invitación y que juntos hagamos un recorrido virtual y conozcamos un poco más de la historia de TGW, La Voz de Guatemala, en lo que se denomina el Día de los Museos. Así que, por favor, acompáñenos y conozcan más de los equipos de radiofrecuencia que incluso se han utilizado muchos años atrás. Así que, ¡bienvenidos! El Museo de TGW nos hace revivir la historia de la radiodifusión en Guatemala. Aquí están todos los aparatos radioelectrónicos, micrófonos, consolas, transmisores, reproductoras de cintas, cassettes y exposiciones fotográficas de los locutores de antaño que hicieron posible en la radio. Y la radio es la fuente que propicia la creatividad a través de la creación de imágenes mentales. Requiere de un gusto por realizarla, pasión y virtud para poder dirigirse a miles de personas que a través de la emisora radiofónica escuchan, sienten y hacen. Juntos le invitamos a revivir los momentos más importantes de la radiodifusión en Guatemala con estos 10 datos fundamentales. En cuanto a quién dio paso a la radiodifusión en Guatemala, tenemos a don Julio Caballeros Paz, quien es reconocido como el precursor de la radiodifusión y padre de la radiodifusión en Guatemala. Caballeros Paz nació en 1897 en el cantón Agua Caliente, Totonicapán. Arribó a la capital para inscribirse en la Escuela Central para Varones, pero ya no había cupo. De esa cuenta, optó por estudiar en la Escuela de Telegrafía. Se dice que son dos las teorías de cómo surgió la radiodifusión. Una que el presidente Lázaro Chacón inició las gestiones gubernamentales para la primera radiodifusora del país. La otra que el general Jorge Ubico apoyó las gestiones para poner en marcha el proyecto. Sin embargo, en ambas filas coincide que es Caballeros Paz el responsable de la creación de la primera radiodifusora a inicios de 1930. Fue el propio Caballeros Paz quien diseñó y puso en marcha todos los aparatos que hicieron posible la radiodifusión en Guatemala. Hoy en día, el Museo TGW comparte instalaciones con la icónica cabina de cristal Marta Bolaños de Prado, el corredor de la fama de TGW, el Salón Maya, también conocido como Alicia Azurdia, la Alondra de América y la Fonoteca, que guarda todo el archivo general de los audios que han sonado por la emisora a través de los años. Así, con autorización del presidente Chacón y don Ladislao Guerra, se pusieron en marcha todos los aparatos para que el 15 de septiembre de 1930 se lanzara oficialmente la primera radio en el país. La incursión de Miguel Ángel Asturias en 1937 a través del Diario del Aire, el primer radioperiódico del país, brindó cierto prestigio a TGW. Esto le dio prestigio a la emisora y se caracterizó por su peculiar estilo de narrar noticias, intercambiándolas con frases poéticas y filosóficas y con algunas cuñas comerciales que dan origen a la publicidad en radio. Para 1937, el presidente Jorge Ubico hizo todas las gestiones para que se ubicara TGW, acá en el edificio de la tipografía nacional en el tercer nivel, y así empezó la expansión de la radiodifusión en Guatemala. Después, los artistas nacionales de la época encontraron un camino para promocionarse y socializar sus propuestas artísticas. No fue hasta 1940 que se alcanzó reputación con las actuaciones de artistas como Paco Pérez, Lili Andreu, Gustavo Adolfo Palma, Juan de Dios Quesada y María del Tránsito Barrios Morales, que con sus obras llegaron a competir a nivel internacional. Quizá es en este punto que se empezaron a enfilar los propósitos de TGW como Casa del Artista Nacional, título social y cultural que permanece hasta nuestros días. Cabe destacar que aunque la inauguración de TGW, del Museo TGW, fue inaugurada el 15 de septiembre de 1930, se escogió el 16 de septiembre como la fecha para que no interfiriera con las actividades patrias del país. Como Casa del Artista Nacional, desde el 2010 se entrega el reconocimiento Alicia Azurdia, la Alondra de América, a artistas seleccionados por una terna para reconocer su trayectoria como artistas nacionales del país. Los artistas que han sido reconocidos son la propia Alicia Azurdia, Carlos Hernández, Fernando Schell, Roberto Rey, Yahaira Tubac, Kim Lowe, Sara Currucich, Alush Nahual y Wilmedy Morales. Para este 2021, TGW llegará a sus 91 años de fundación, tiempo en el que ningún evento ha impedido que cumplamos nuestra labor de informar, entretener y educar a la población guatemalteca. Radio TGW pasó a ser cargo de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional en agosto de 1996 con la publicación de la Primera Ley de Radiocomunicaciones. En noviembre del 2011, el entonces Director General, Carlos Morales Monzón, inició una solicitud de reconocimiento formal de la radio frente a la Dirección General del Patrimonio Cultural. El Patrimonio Cultural de una Nación está compuesto por aquellos elementos arqueológicos, históricos y artísticos que reflejan la herencia de las generaciones pasadas y que permiten tener un conocimiento más amplio de la historia y forma de vida de un pueblo o civilización. Hoy, desde esta Casa del Artista Nacional, queremos decirle a todas las generaciones que continuaremos con nuestras puertas cerradas por la emergencia que continúa por el COVID-19, pero siempre estamos felices y alegres de compartir con ustedes cada uno de estos momentos que alberga el Museo de TGW, en donde están todos los artefactos que en algún momento utilizaron los locutores de antaño para hacer posible la radiodifusión en Guatemala. Para el 18 de mayo del 2012, por el Acuerdo Ministerial 459-2012, Radio TGW fue declarada oficialmente como Patrimonio Cultural de la Nación. Por lo tanto, el Museo TGW es también considerado como un bien cultural del país. En todos los procedimientos legales durante el gobierno del presidente Álvaro Colón, Radio Nacional TGW obtuvo dictámenes procedentes que culminaron formalmente en la declaratoria de Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala, Patrimonio Cultural de la Nación. Y cada vez que los guatemaltecos recorran la 6ta Avenida A, entre la 14 y 20 calle de la Zona 1 de la capital, recordarán que en 1930 surgió la primera emisora del país, la Radio TGW, La Voz de Guatemala, después de que el 23 de septiembre del 2017 quedara inmortalizado en una placa el nombramiento de la 6ta Avenida A de la Zona 1 como TGW, La Voz de Guatemala, la tribuna al aire para divulgar la cultura de este país, pluricultural y multilingüe. Continuaremos con nuestra misión de cuidar y preservar el patrimonio cultural y la historia de la radiodifusión en Guatemala.